Bueno, buenas tardes, yo creo que ya tenemos bastantes personas conectadas, ya ahí viene alguna persona en camino, listo, ya se conectó, entonces muchas gracias por estar presentes acá, muchas gracias por haber venido y los dejo en la palabra de Laura Ramírez, quien es la jefa de acá de transferencia de tecnología del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología, el INTA. Adelante, Laura. Buenos días, tengan todos y todas bienvenidos a este ciclo de capacitación que iniciamos el día de hoy en nombre del INTA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y de Fundecoperación. Esta es una alianza entre nosotros tres, queremos en el marco de este proyecto que se llama Creación de Capacidades para la Adaptación al Cambio Climático en Sistemas Agropecuarios de Costa Rica. En el marco de este proyecto que está dentro del programa Adaptados de Medidas de Adaptación al Cambio Climático, tenemos tres objetivos dentro de este proyecto. Uno de esos objetivos es precisamente desarrollar capacidades en técnicos, en productores, en jóvenes y en mujeres sobre medidas de adaptación para el manejo y conservación del suelo de cara al cambio climático. Y vean que aquí ponemos, subrayamos, de cara al cambio climático. Agradecemos la participación de todos ustedes. Esperamos que el día de hoy podamos compartir, podamos intercambiar y podamos en conjunto también construir nuevo conocimiento. Todos tenemos algo que compartir y algo que aprender. Agradecemos a nuestros consultores que nos van a llevar a lo largo de estas tres semanas en estas capacitaciones. Gracias, gracias, la ingeniera Gabriela Soto y la ingeniera Gabriela Soto y el ingeniero Felipe Scamps. Les agradecemos mucho a los dos. Estamos muy contentos. Sabemos que va a ser de mucho provecho para todos este ciclo de capacitaciones. No más los invito a interactuar, a compartir en la manera como día a día podemos aprender más y sobre todo aplicarlo, aplicar lo que vamos hoy a intercambiar, que es cómo manejar y conservar ese suelo de cara al cambio climático. Muchas gracias. Los dejo entonces seguidamente con Gabriela, Gabriela Soto. Adelante, Gabriela. Hola a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Alinta y a Fundecoperación por esta invitación para conversar con ustedes de este tema tan importante. Y el reto que tenemos al frente. Ayer estaba en una clase y el profesor empezó diciendo de cuál torta vamos a hablar hoy. En verdad, todos vimos ayer los desastres que hizo el huracán Ida en Nueva Orleans y día a día vemos cómo estamos desajustando un equilibrio tan valioso que el planeta había llegado y nos había mantenido por muchos años. Y en este proceso en el que debemos ser muy humildes, aprender de la naturaleza y buscar soluciones en la naturaleza. Yo sé que con la tecnología podemos también encontrar soluciones, pero a veces pecamos de no volver a ver a los que hicieron posible este equilibrio y ver cómo ellos lo están manejando. Y esa es la naturaleza. Entonces, la idea de hoy es un poco volver a ver hacia allá y decir, ok, queremos manejar mejor los suelos ante este cambio climático. Y una estrategia que se está planteando, que no es la única solución, es una solución entre muchas, es la agricultura del carbono, que es la que vamos a ver hoy. Vamos a tratar cuatro temas. Uno es un poquito de respeto hacia la naturaleza, lo que estaba hablando, dónde y cómo podríamos almacenar el CO2 y mejorar la forma en que hacemos agricultura. Y dentro de esas formas, en el taller de hoy vamos a ver dos, coberturas y biocarbono. Como hablábamos, todos estamos conscientes del cambio climático, todos lo percibimos y empezamos a percibir cómo afecta la actividad. Hay algunos cafetaleros en el grupo, sentimos, yo soy productora de café y tengo bastante roya este año. Entonces, el incremento en la temperatura, ese límite que tienen las esporas de roya para germinar a los 27 grados y que antes la sombra del cafetal evitaba esas temperaturas y entonces en los cafetales con sombra no había tanta roya. Pero ahora tenemos sombra y tenemos roya por todo lado. Las lluvias disparejas y violentas que nos ocasionan problemas de erosiones y pérdidas, pérdida de suelo. Veranos más largos, verdad, que a veces el grano no se llena porque deja de llover, aguaceros más fuertes, se nos seca mucho más rápido en verano. En diciembre el agua se va así, verdad, cuando antes no duraba más en el suelo. Entonces, todo de una forma u otra, sentimos cómo el clima está cambiando y cómo afecta el cafetal, el aguacate, las hortalizas. Está afectando nuestro sistema de producción. Entonces, necesitamos buscar estrategias que nos ayuden a adaptarnos al clima, pero también estrategias que nos ayuden a hacer algo para parar esto. Verdad, como, ok, hemos estado poniendo este carbono en el aire, existe alguna forma de que podamos capturarlo de nuevo. Pero, ¿por qué nos está pasando todo esto? Y esta es una opinión mía. Y este es un ejemplo de lo que nos está pasando. No sé si ustedes se acuerdan de un experimento que se montó en Arizona como en 1991 cuando estaban hablando de que íbamos a ir a la Luna. Y entonces estos investigadores decidieron montar lo que ellos llamaron Biosfera 2. Entonces, ellos decían Biosfera 1 es el planeta Tierra, pero nosotros vamos a ir a la Luna a montar Biosfera 2. E hicieron uno chiquitito, bueno, no tan chiquitito, ¿verdad? En Arizona, donde estaban todos los ecosistemas del planeta. Era totalmente cerrado, a prueba de entrada y salida de gases. Entonces, ellos realmente querían simular que estaban en la Luna y que iban a poder vivir ahí durante dos años. Y como les decía, ¿verdad? Digamos, en este edificio alto de vidrio sellado estaba el bosque tropical húmedo, estaba el océano, el desierto, los pastizales, los humedales. Tenían todos los ecosistemas y tenían huerta y animales que se llevaron cerdos, tilapias, cabras, ¿verdad? La idea es que ellos iban a alimentarse, a ser capaces de alimentarse en Biosfera 2. En una copia del planeta Tierra que iban a poner en la Luna. Y ocho personas se encerraron ahí y iban a vivir ahí dos años. Pero no funcionó. ¿Y por qué no funcionó? Por varias razones. Pero una de las principales es porque se produjo mucho CO2. Les suena conocido. Lo estamos viviendo en Biosfera 1. Exacto, ¿verdad? ¿Qué falló? Aumentó el CO2 en la Biosfera. Normalmente si aumenta el CO2, aumenta el crecimiento de las plantas, pero bajó el oxígeno. De las 25 especies de animales que pusieron, murieron 19. Ellos no duraron ni ocho meses. Todo lo que fueron abejas como los polinizadores murieron. Al final ellos solo comían camote, banano y remolacha. Entonces, aunque son alimentos muy completos, pero solo eso los fue debilitando. Y para que veamos quiénes quedarían en el planeta, sí aumentaron las poblaciones de cucarachas, hormigas y saltamontes. El mayor problema que tuvieron al final fue la baja de oxígeno. El resto trataron de regular las temperaturas, etcétera. Pero ellos estaban como si estuviera en el Everest o como a 5,600 kilómetros ahí de altura. Entonces, claro, eso los volvió más lento. Les costaba respirar, perdieron peso, no podían hacer la agricultura para alimentarse. Y al final, al riesgo de perder la vida, tuvieron que abandonar el proyecto. Entonces, pienso, uno trata de simular el ecosistema, ¿verdad? Pero esto nos mostró que todavía no hemos entendido cómo funcionan los ecosistemas. Creo que estamos en pañales. Solo cuando nos jalamos una torta, entonces empieza el CO2 en el aire, entonces empezamos a ver, ¿dónde estaba ese carbono antes? Ahí estaba en el suelo, ¿verdad? Y todas las prácticas que hemos hecho han hecho que suba, sobre todo, como sabemos bien, el petróleo. El carbono se acumuló en el suelo. Entonces, vemos que el equilibrio es frágil en el planeta, que no lo entendemos. Ahí es donde yo digo, seamos humildes. Volvamos a ver a la naturaleza y tratemos de entender cómo funcionan los ciclos en la naturaleza. En ese experimento que creíamos que entendíamos todo, que llevamos todos los elementos y los pusimos juntos, no funcionó. Entonces, hay algo que todavía no estamos entendiendo. Algo que no entendíamos. Es como que sabemos el concepto, ¿verdad? Sabemos que hace miles de miles de años, cuando aparecieron las plantas en este planeta, fueron las plantas las que hicieron posible la vida, que hoy conocemos. ¿Por qué? Porque ellas tienen la capacidad en sus hojas de, con la ayuda de la energía del sol, absorber carbono del aire y meterlo en el suelo. Constantemente están haciendo. Entonces, ¿cómo es que no las buscamos de nuevo para que nos ayuden en este momento que tenemos mucho carbono en el aire? Entonces, ellas secuestran carbono y respiran oxígeno. Y eso fue lo que cambió las condiciones del planeta. Y si vemos a nuestros planetas vecinos, ¿verdad? A Venus o a Marte, ¿cuál es la composición de la atmósfera de ellos? Pues tienen muchísimo más. Tienen porcentajes muy, muy altos de CO2 que nosotros ya no tenemos. Gracias a quién? De nuevo a las plantas que fueron las que hicieron posible que bajara el CO2 del aire y que aumentara el oxígeno en el aire. Entonces, gracias a las plantas que podemos vivir aquí. O sea, cuando vayan al patio mañana les dan las gracias porque realmente es por eso que estamos aquí. ¿Y qué fue lo que pasó a través de los años? Ese carbono se fue condensando en el suelo a mucha presión y temperatura. Se convirtió en petróleo. Nosotros descubrimos el petróleo como fuente de energía e empezamos a liberarlo al aire. Sin mala intención, sin entender bien las cosas, pero ahora nos damos cuenta que metimos las patas. Pero hay una solución o creemos que hay una de las soluciones y eso es lo que queremos ver con este video que les estuvimos compartiendo algunos, pero ahora los vamos a presentar, que de un grupo de jóvenes estuvieron por aquí porque aquí en Costa Rica fue que se inauguró el movimiento de agricultura regenerativa en una finca en San Isidro de San Carlos, en Luna Nueva. Y entonces los chicos de este grupo, Kiss the Ground, Besando el Suelo, vinieron a la inauguración y se han dedicado a hacer películas y propuestas cuando ellos ven que el suelo es una de las soluciones más importantes. Entonces voy a compartirles el video en este momento. Me dicen si todo funciona bien. Son cinco minutos. ¿No te sientes desesperanzado cuando te hablan del calentamiento global y los daños que estamos causando a nuestro planeta? Yo me sentí así, hasta que me mostraron una nueva forma de ver el problema. Estoy hablando de una solución tan obvia, tan al alcance de nuestras manos, que te sorprendería si te digo que está justo debajo de nuestros pies. En palabras simples, el cambio climático se debe a que hay demasiado carbono en nuestra atmósfera, pero el carbono no es nuestro enemigo, es la base de la vida. Todo lo que vive está hecho de carbono, incluidos nosotros mismos. El problema y la solución son simplemente una cuestión de balance. Ahora, hagamos un paso atrás y veamos cuáles son los cinco reservorios donde se conserva el carbono de nuestro planeta. Hace aproximadamente 500 millones de años, cuando las plantas aparecieron sobre la faz de la Tierra, el carbono comenzó a circular en un balance asombroso. Un balance que permitió la evolución de la vida como la conocemos. Luego, una forma de vida, nosotros, descubrimos cómo extraer carbono del reservorio fósil y quemarlo para producir energía, rompiendo aquel balance. Y al mismo tiempo, con la forma en que manejamos la Tierra y practicamos la agricultura, estamos moviendo grandes cantidades de carbono desde el suelo y la biosfera hacia la atmósfera. Para ser más precisos, hemos movido 880 gigatones de dióxido de carbono a la atmósfera. Un gigatón es equivalente a mil millones de toneladas, lo cual está calentando el planeta y desestabilizando nuestro clima. Lamentablemente, los océanos han absorbido mucho de este exceso de carbono, lo que está resultando en una acidificación del océano y está acelerando una extinción masiva de vida marina. Así que, para salvar la vida como la conocemos, por supuesto que tenemos que parar de liberar carbono fósil. La pregunta es, ¿dónde ponemos todo este exceso de carbono para volver a establecer el balance en este ciclo? Bueno, ¿te acuerdas cuando te dije que la solución está directamente debajo de nuestros pies? Es que literalmente lo está. Es el suelo. Las plantas, en conjunto con la luz del sol y el agua, realizan la fotosíntesis. Absorben carbono del aire y lo transforman en carbohidratos, azúcares. Luego, bombean parte de estas azúcares por medio de sus raíces para alimentar a los microorganismos y hongos que usan ese carbono para generar el suelo. ¡Voilá! El carbono se ha movido, las plantas lo absorben y la tierra lo guarda. La tecnología natural es asombrosa. Científicos han descubierto recientemente que, tras aplicar una fina capa de compost sobre el suelo, se crea un ciclo de retroalimentación positiva que trae más y más carbono al suelo. Compostar nuestros residuos orgánicos, en conjunto con otras prácticas regenerativas como no arar el suelo, plantar árboles, cubrir las cosechas y con el pastoreo programado, podemos generar y retener gigatoneladas de carbono en el suelo. Esto es agricultura de carbono. Esto es agricultura regenerativa. A diferencia de poner más carbono en la atmósfera, pongamos más carbono en la tierra. Generamos suelos más saludables. Esto significa comida más nutritiva. Y cultivos que son más resistentes a la sequía. Estas son buenas noticias para los agricultores. Las familias. Y realmente, son buenas noticias para todos. Acuérdate de esto. La forma en que cultivamos nuestra comida, producimos nuestras fibras y obtenemos nuestro combustible o pone más carbono en la atmósfera o lo retiene en la tierra. La regeneración del suelo es la tarea de nuestra generación. Nuestra salud, la salud de nuestros suelos y la salud de nuestro planeta son una y la misma cosa. Bueno, ¿qué les pareció? Cinco minutos adelante en la agenda. ¿Cuáles son las soluciones que da el grupo? ¿Alguien puede hablar? Por los textos muteados. No, ahí tenía la manita levantada. Ah, perdón. No, tranqui. Más bien, el comentario que quería hacer es que hay alternativas, hay soluciones. Entonces, todavía hay esperanza. Lo que tenemos es que aprender el cómo hacerlo. Exacto, que es un poco lo que queremos hablar ahora. Yo traté de hacer aquí un resumen de las soluciones que ella planteó. Ella dijo, sembremos árboles, coberturas. No hablo de biocarbon, por eso lo puse en itálicas. Eso lo vamos a ver aquí. Hablo de compost, materia orgánica y la consecuente vida en el suelo. Bueno, todas estas serían estrategias para aumentar el carbón en el suelo y evitar o practicar la mínima labranza para que ese carbón que secuestramos no lo perdamos ni por erosión, ni porque estamos arando el suelo, aumentando el oxígeno en el suelo, que aumenta la actividad microbiana y que hace que perdamos el carbón. Entonces, hoy, en estos tres talleres que vamos a dar en este tema, vamos a ir tratando estos diferentes temas. Hoy hablaremos de dos estrategias de poner carbón en el suelo, coberturas y biocarbon. De hoy en ocho, a la misma hora, hablaremos de compost y materia orgánica y el tercer taller, de hoy en quince, trabajará cómo no perder ese carbono con el manejo que hacemos. Entonces, lo que está, lo que se propone, y ahí está, ¿verdad? La verdad es cómo hacer, potencializamos esta actividad que ya las plantas venían haciendo por muchos años, que es fotosintetizar, ¿verdad? Coger carbono del aire, ponerlo en las hojas y que mandan un poco al suelo. Ese carbono que entra al suelo puede permanecer en el suelo más tiempo. Por eso se le llama secuestrarlo, almacenarlo, fijar el carbono en el suelo a través de los exudados radicales. Pero, ¿qué es un exudado radical? ¿Verdad? Esta es una foto, no sé si ustedes han visto alguna raíz bajando. No sé si los ficos producen estos exudados, pero a veces algunas lianas, cuando uno ve las raíces donde bajan, producen esta como gelatina, ¿verdad? Que lo que es, es un exudado radical lleno de azúcares. Lo que resultó de la fotosíntesis, de lo que la planta produce para alimentarse, también lo exuda por la raíz. Y este es un ejemplo de la cantidad que produce. Pero uno diría, ¿cómo es que una planta, verdad? Como la planta del maíz, aquí hay un ejemplo de estas raíces que tira a veces por fuera del maíz, que también está llena de exudados y que son normalmente azúcares, pero no solo azúcares. Vienen vitaminas, vienen aminoácidos, ¿verdad? Es un alimento muy rico y valioso, este exudado, y varía planta con planta. Bueno, por género y especie, pero digamos, los exudados del maíz son diferentes a los del trigo, son diferentes a los del frijol. Cada planta produce exudados con diferentes contenidos. Y uno diría, es mucho esfuerzo para esta planta, en estas hojas, ¿verdad? Donde tiene como la fábrica de producir azúcares. Lo normal es que la mayoría de esos azúcares los envíe al grano, ¿verdad? A producir hojas, a las flores y finalmente al grano. Sin embargo, ya se ha visto que, por ejemplo, en el caso del maíz, el 70% de los azúcares que produce van para el follaje y el 30% van para el suelo como exudados radicales. Un porcentaje va a ser raíces, no todo va como exudados. Y un porcentaje va, sí, a liberarlo al suelo. Y uno se preguntaría, antes uno decía, pero es un total desperdicio, ¿verdad? ¿Para qué voy a producir tantos coctosintatos que son tan caros? Porque cada azúcar de esa ocupó agua, nitrógeno, fósforo, todos los nutrientes que uno le da a la planta, para que después no me los mande a la cosecha del café, ¿verdad? Sino que los esté regando ahí en el suelo. ¿Por qué una planta hace eso? Y la respuesta es lo que ahora sabemos y cada vez conocemos más y vamos a hablar más en el próximo taller, es, esto es un dibujo artístico, creo, esto es una raíz y todos los microorganismos que viven alrededor de ellos. Igual, igual que nosotros, ¿verdad? Antes yo creía que yo era yo, pero ahora yo sé que soy Gabriela y todos los microorganismos que andan conmigo. Porque tengo una población enorme de microorganismos que me ayudan a ser Gabriela. Igual y no hay ser vivo en este planeta, no hay ser vivo, o sea, ni un oso polar no tiene una población de microorganismos que andan con él. Y normalmente nosotros alimentamos esa población, o sea, los microorganismos que tengo en el intestino, yo les doy de comer. Eso es un poco lo que hacen las plantas. Ahora ya sabemos que la planta tiene toda una población de microorganismos en ella, en las hojas de arriba, diferente a las hojas de abajo, en los frutos diferentes y hay una población en las raíces de microorganismos. Este es un esquema de una raíz. Esta sería la raíz principal. Estos aquí serían como los pelos radicales y estas son las raíces laterales. Y cada punta, si pueden ver en azul, lo que está en azul, cada punta de las raíces está produciendo exudados. Entonces, entre más puntas de raíz, entre más raíces laterales tenga una planta, normalmente más exudados produce. ¿Y por qué produce exudados? Veamos el ejemplo de esta gallina ciega, ¿verdad? Que llega a alimentarse de la raíz. Y la raíz le manda exudados, que es un alimento, un mensaje, ¿verdad? A estos nematodos para que vengan a parasitar a la gallina ciega. Porque nosotros oímos hablar de nematodos, sobre todo de nematodos que comen plantas, pero hay nematodos, ¿verdad? Hay nematodos que comen bacterias, que comen nematodos, que comen hongos, que comen ácaros. Entonces, estos nematodos llegan aquí a parasitar la gallina ciega. ¿Por qué? Porque la planta lo llamó. No sé si será así, pero le dirá, ¿se acuerda que yo le di de comer azúcares? Entonces, ahora venga, ayúdeme. Y lo mismo aquí con estos hongos que se están acercando a la raíz. Hay hongos súper buenos, como las micorrisas. Y entonces, la raíz le pide a este ácaro, que también hay ácaros que comen plantas, pero hay ácaros que comen hongos, nematodos, etcétera. Estos dos grupos son de los más diversos en hábitos alimenticios, los nematodos y los ácaros. Y le dice, venga, ayúdeme con este hongo, con este fitófetra, que viene a atacar la raíz del aguacate. Entonces, llama la raíz, con todos sus exudados, llama a sus aliados a que le ayuden. Mucho lo que ha pasado es que hemos roto esos equilibrios, ¿verdad?, en el suelo. Pero lo importante desde el punto de vista de la agricultura es favorecer que haya esta comunicación y esta vida que está alrededor de la raíz. Y para nosotros, desde el punto de vista de cambio climático, muy bien, muchas gracias, porque todas estas azúcares que la raíz está excretando se convierten en carbono que se almacena en el suelo. Entonces, vamos poco a poco, que fue lo que pasó por miles de años, almacenando carbono en el suelo y se va quedando en el suelo. ¿Qué pasa con el carbono en la parte de arriba de las plantas? Estas son unas leguminosas, aquí podemos ver que está con nódulos, parece. pero ¿qué pasa con este carbono aquí arriba? ¿Por qué no nos ayuda tanto con el secuestro de carbono de largo plazo, ¿verdad? Que nos sirva para cambio climático. Una parte nos va a servir, pero la gran mayoría donde esa planta muere, las bacterias se la van a comer y la van a respirar. Y entonces, se va a convertir en CO2. La gran mayoría de la materia verde vuelve a ser CO2 en un corto plazo. Digamos, va a variar según la vegetación. una hoja de guava, de árbol de guava, se va a descomponer mucho más lento que una hoja de poró. Pero digamos que en un año o dos años vuelven al aire. Cuando hablamos de cambio climático, nosotros estamos ocupando que se quede por lo menos 25 años en el suelo. Y ojalá cientos de años. Esa es la idea. Y eso es el carbono que entra al suelo. En Estados Unidos, por ejemplo, les están pagando y cambiaron la maquinaria para que cuando hacen la cosecha de maíz no arranquen la planta, sino que la corten y dejen. Entonces, yo cosecho el maíz como siempre me puedo llevar la planta, pero corto y dejo la raíz en el suelo. y eso lo pagan con lo que llamamos crédito de carbono para, porque eso ayuda a almacenar carbono en el suelo. Esta foto no es ideal porque el corte, esto más bien parece un rastrojo, el corte no es tan alto, es un corte más bajo. Pero todo ese carbono, ¿verdad? Que yo puedo estar almacenando con las raíces del maíz adentro, lo puedo perder si después aro mucho ese suelo. Eso lo vamos a ver en el tercer taller o si pierdo, si lavo el suelo. 15 años con un cafetal muy bien manejado y decido cambiar la variedad de café y no lo hago cuidadosamente y pierdo toneladas de carbono que acumule en el suelo por años. Entonces ahí es donde es importante almacenarlo pero también cuidarlo después de que lo almacenen. ¿Y cuáles raíces nos ayudan en esto de almacenar carbono en el suelo? Todas. Todas ayudan. Ahora vamos a ver que unas más que otras pero todas ayudan. Entonces cuando usted vaya ahí paseando por la entrada del capital o de la finca y vea una matilla mal puesta muchas veces la reacción nuestra es con el machete se fue. No, déjela ahí un rato. No sea, déjela dos meses que secuestre carbono. Ya cuando se le está haciendo muy grande la puede cortar pero la idea es tratemos que todo espacio donde puede crecer una planta crezca porque su raíz me está ayudando de muchas formas secuestrar carbono es una pero también va a ayudar en la infiltración del agua y la limpieza del agua y mantener la vida esa vida que queremos mantener esa vida diversa los exudados de estas plantas que todos son diferentes la gran mayoría valiosos dejémosla que crezca ahí ¿verdad? Veamos ahora las plantas con mayor respeto yo lo sé porque es el crédito con mi papá siempre que vamos entrando al cafetal hay un bambuzal ahí no crece nada no hay café y de pronto sale una mata y arranquémosla no dejémosla ¿verdad? veanlo con esta visión de planeta que es mejor que esté secuestrando carbono entonces si yo voy como este productor ensarcero que quiere sembrar cambiar aguacate pero no limpia el suelo ¿verdad? sino que abre el huequito siembra el aguacate él este productor está interesado en el ecoturismo entonces está manteniendo el zacate bien bonito y quiere tener aguacate pero es lo que deberíamos de hacer cuando transicionamos de un cultivo al otro tratar de meter el nuevo cultivo evitando la competencia ¿verdad? no es que lo vamos a meter en ese zacatal enorme limpiar pero tratar de nunca dejar el suelo descubierto sino que todo el mundo siga porque tal vez él almacenó carbono por muchos años con el cultivo anterior y lo puede perder en no sé en cinco aguaceros en un año entonces cuando uno ve una finca como esta uno diría ¿verdad? ¿cómo podría almacenar yo más carbono en esta finca? yo sé este es un productor en naranjo él tiene un bosque ribereno aquí aquí va una quebradita tiene bien protegida la quebrada lo que está muy bien porque está protegiendo el agua y tiene esta vegetación el café está secuestrando carbono en sus raíces pero ¿podríamos mejorarlo? yo diría que sí ¿verdad? que podríamos poner alguna cobertura que nos ayude a mejorar por años hemos pensado mucho en las leguminosas porque pensábamos mucho en nitrógeno entonces el manisillo se hizo la preferida la cobertura que promovimos y yo sé que todos ustedes me pueden hablar de efectos terribles del manisillo que atrae babosas que atrae tartusas que atrae culebras que compite mucho ¿verdad? que compite por agua entonces no pongamos manisillo pensemos en otra planta y puede no necesariamente ser leguminosa yo trabajé mucho con leguminosas y fui de las que promocionó las leguminosas pero ahora que veo como las ventajas que tienen otras pienso que la leguminosa es una opción pero no es la única opción tiene el reto de que a veces cuesta mucho conseguir la la semilla ¿verdad? para sembrarla entonces ahora lo que nosotros decimos es vuelva a ver a su cafetal y escoja yo me dediqué a la comelina por unos años y promoví la y la regué un poco en el cafetal me gusta mucho todavía me gusta pero sí yo veo que compite un poco eso de que se sube entonces ahora esta es la que me gusta y estoy tratando de ayudarle pero eso soy yo lo que quisiera es que usted busque en su cafetal en su plantación de aguacate y diga ok quiero tener el suelo cubierto no voy a tener suelo desperdiciándose y que no esté secuestrando carbono voy a buscar cuáles me gusta algunas hay que darles empujones esta también a mí me gusta la pega pega pero es muy pendeja entonces verdad empiezo a ayudarle a quitarle los enemigos las otras arbences o malezas y no busquemos una sola digamos cobertura que nos va a salvar todo creo que ustedes deben conocer mucho de las arbences en su región más de lo que de lo que uno conoce entonces esa sería la que yo empezaría a buscar lo importante no tener el suelo descubierto por el secuestro de carbono y por el tema del agua verdad en el suelo descubierto el agua escurre el agua que escurre no sirve mucho el agua que escurre se va al río lleva al lodo va a terminar en el mar esa agua salada claro que después se va a evaporar pero no me sirve como fuente de agua dulce cuál es el agua que me sirve como fuente de agua dulce el agua que entra al suelo esa es el agua que me sirve y cómo hago para que con esos aguaceros el agua entre al suelo con coberturas si tengo el suelo descubierto no lo logro verdad el agua entra por los fustes de los árboles por los fustes del café lleno de nutrientes normalmente ya se sabe verdad cantidades de potasio bajan por el fuste de los árboles no me rompe los terrones no aumenta la erosión necesitamos este es un esquema ahí bajado de internet pero muestra como en fincas convencionales el agua que infiltra es mucho menor que cuando tengo coberturas entonces estoy favoreciendo los microorganismos dándoles de comer aumento la materia orgánica del suelo y aumento la capacidad de retener agua entonces ¿por qué no hacerlo? solo porque me han vendido la idea que las malezas son mis archienemigas cuando no lo son ¿verdad? son aliados que que tengo que aprender a manejar yo no estoy diciendo tengan el cafetal en un charrat o dejen que el monte les tape la plantación de aguacate no pero vivan con ellas aprendan a cómo manejarlos yo le digo yo de clases en la U y le digo a los chicos ser un productor agroecológico es mucho más difícil o sea yo no solo tengo que saber de café tengo que saber de todas las plantas que crecen en la finca de todas de todas tengo que conocerlas cuando crecen más cuando florecen cuando yo veo que que se ven mejores ¿verdad? y así voy a ir seleccionando pero no debo tener el suelo descubierto me va a mejorar la estructura ¿verdad? que es son los terrones que se forman yo puedo nacer en una finca con el tipo de suelo que me tocó eso no lo cambio pero puedo mejorarlo yo puedo tener un suelo muy arenoso que el agua infiltra ponga la materia orgánica usted lo puede cambiar usted puede hacer el suelo de su finca con materia orgánica y coberturas sobre todo con coberturas y la cobertura va a ser la gran diferencia en que en que su suelo se lave ¿verdad? porque porque no hay estructura o se quede en su finca la cobertura le puede cambiar eso ahora si usted me pregunta ok muy bien su consejo es que yo mismo sea el que busque y vaya escogiendo las coberturas que más me gustan sí pienso que es lo más práctico además que hemos intentado las otras opciones y no han funcionado tan bien ¿verdad? de los ensayos con araquis en Nicaragua también trabajamos y al final decidimos ayudar más bien a que cada productor busque las mejores en su lugar pero los que están investigando esto de cómo secuestrar carbono en el suelo han visto si hay alguna que es mejor que otra sí sí lo han visto y cuáles unas que yo antes no quería que las arrancaba todo el tiempo las gramíneas claro los acates ¿por qué? porque ya yo sé que entre más puntas de raíces tenga más exudados produzco entonces entre más raíces voy a tener más salida de carbono al suelo además las raíces cambian ¿verdad? hay una gran variación de raíces entre las plantas se ha visto mucha variación de raíces si yo dejo por ejemplo el zacatal mucho tiempo la profundidad puede ser importante pero las gramíneas los acates tienen lo que nosotros llamamos eficiencia ¿verdad? ¿cuántas hojas produce usted con un litro de agua que le eché? y hay algunas plantas que no son tan eficientes para aprovechar el agua los acates son muy eficientes o sea ellos con un poquito de agua que usted le dé producen muchas hojas con un kilo de nitrógeno que usted le dé van a producir más hojas que muchas otras plantas entonces eso hace por eso son tan buenas competidoras donde crecen pero veamos eso no como algo negativo para la plantación veámoslo como una bendición ¿cómo las uso? ¿verdad? los muchos productores orgánicos hacen test de esas hojas porque esas hojas tienen que estar cargadas de muchas sustancias muy positivas para la plantación entonces por ejemplo la brachiaria ¿verdad? la brachiaria es una planta que produce muchísimas raíces este fue un experimento que hicieron en Brasil cogieron un tubo lo metieron en el suelo y sacaron las raíces de una brachiaria y de una maíz de una planta de maíz y me dieron cuántas puntas era un tubo de 12 centímetros no es mucho y 20 centímetros de profundidad ¿cuántas puntas de raíz tenía el maíz en esa cantidad de suelo? increíble 900 puntas de raíz las gramíneas en general producen muchos exudados ¿cuántas tenía la brachiaria? 6.000 entonces esa intensidad de raíces hace que produzca muchísimo exudados y como son tan eficientes fotosintetizando ¿verdad? produciendo biomasa producen muchísimos exudados entonces sí hay algunos productores que han metido brachiaria como cobertura en el café esto está en la finca La Hilda ahí en Carrillo de Poas donde metieron brachiaria claro cuando yo fui a ver esto yo y Takemision cómo manejan eso ¿verdad? a mí me dio un susto que se estuvieran equivocando pero entonces ellos lo que hicieron es que aumentaron la densidad de siembra separaron las calles de café y esto lo manejan con maquinaria con una cortadora de zacate uno es ah bueno así sí ¿verdad? al aumentar la densidad de siembra lo que optaron fue por un tipo de poda diferente y hicieron las plantas más altas entonces siempre tienen digamos mucho follaje para producir café a la luz de hecho porque ahora entra mejor la luz con este ángulo y tienen brachiaria en las precales yo no estoy diciendo que un que todos metamos en brachiaria pero si antes yo la cortaba con mucho miedo y ¿verdad? yo no dejaba que apenas estaba saliendo la cortaba ahora la veo con mal respeto después de que aprendí esto y la dejo en algunas partecitas bien controlada porque si se me va digamos con la mano de obra que uno tiene no la puede manejar pero es pero es una visión diferente ¿verdad? ahora la veo con admiración digamos y veo a ver cómo me crece un poco más bien para los que trabajan ganado se ha visto que todas estas pasturas como el Kikuyo y el Rey Grasa en este caso esto fue una finca que visitamos en Sarcero es muy importante y ahí para el secuestro de carbono los los que trabajan en agricultura regenerativa el pastoreo ¿verdad? si el si esta pastura se está pastoreando si la están cortando va a secuestrar muchísimo más carbono claro no es que yo la sobre pastore porque entonces como en este caso las raíces dejan de crecer ¿verdad? el si yo sobre pastoreo no logro el efecto de secuestro de carbono para nada pero si la estoy pastoreando adecuadamente más bien aumenta la producción de fotosintatos porque donde y la producción de azúcares ¿verdad? que exudan por la raíz entonces lo más importante es no desperdiciemos ningún pedacito de suelo sin tener una planta que esté secuestrando carbono si vemos algo así usemos un poco el ingenio ¿verdad? para para ver cómo podemos evitar la erosión qué coberturas podríamos poner y como decía don Herminio en Atenas es un balance ¿verdad? si yo veo que viene la cosecha y no puedo yo mismo chapear porque tengo que manejar muchas cosas en la cosecha y aplico yerbicida pero en otros momentos del año que yo veo que si doy abasto para estarlo chapeando entonces lo chapeo ¿verdad? es aprender a trabajar a ver si podemos tener la mayoría del suelo cubierto esta es la finca de don Herminio también una hago un cambio cuando hay renovación de cafetal es muy peligroso perder el suelo pero entonces ¿qué hizo él? no tiene la cobertura no tiene tanta porque si tiene cobertura vegetal pero aquí puso las ramas ¿verdad? y empieza a hacer las terrazas entonces él al final si está cubriendo el suelo no no funciona tanto para el secuestro de carbono pero funciona para no perder el suelo que ya tiene el carbono entonces son diferentes estrategias para no perder el suelo y por supuesto por favor los caminos ¿verdad? en estudios que que se han hecho en Turrialba se vio que la mayoría de la erosión un 94% de la erosión de capitales venía de caminos caminos mal hechos caminos sin desagües pero sobre todo caminos descubiertos aunque no sea un talón muy grande pero yo tengo aquí esta grada entonces tengo que meter vetiver en este caso metieron vetiver y el camino ensacatado que no dejemos cuidar muy bien el suelo en el capital pero después el agua barrialosa corre ahí en el camino entonces pongamos cobertura en todo espacio que se pueda y ahora ustedes me van a decir ya casi terminamos esta esta parte antes de ir al al receso bueno falta el video Santiago pero ustedes me preguntarían ¿y los árboles? claro los árboles son campeones en secuestrar carbono en la parte de arriba sobre todo no tanto en las raíces lo importante es que el carbono que secuestran lo convertamos en realmente estructuras que duren mucho tiempo ¿verdad? si yo el árbol lo dejo descomponer también va a ser comido por los microorganismos y al final transformarse en salud en su gran mayoría otra parte quedará en el suelo pero la idea es que hagamos estructuras entonces esta imagen nos muestra si los árboles son muy importantes para secuestrar carbono pero no son los únicos importantes cualquier planta a nivel de raíz y muchos los sacates están secuestrando carbono a nivel de suelo vean este ejemplo este es un ejemplo hecho en Nayarida en México donde midieron en un año cuántas toneladas por hectárea a nivel de suelo ¿verdad? no en la madera porque eso sí ya sabemos que en la madera el aguacate le va a ganar a una pastura ¿verdad? o el pino le va a ganar a una pastura pero a nivel de suelo ¿cuántas toneladas por hectárea se almacenaban en el suelo en un año? y como ven aquí el bosque de pino almacenó en varias parcelas que probaron entre punto 15 a punto 38 toneladas por hectárea por año el aguacate punto 29 ellos lo midieron durante 20 años y la pastura la pastura almacenó 10 ¿cuántas veces más? muchas veces más que los árboles pero a nivel de suelo entonces esto es lo que andamos buscando ¿verdad? este almacenamiento de carbono como decía la chica justo debajo de nuestros pies entonces con esto dejaríamos el tema de coberturas no sé si tienen alguna pregunta ahí le pregunto a Hugo si tenemos tiempo de alguna pregunta hay una pregunta de Sandra que dice que tal vez nos podrían dar sugerencias de coberturas en verano para suelos arcillosos que también por ahí me parece que las gramíneas podría ser una buena alternativa porque son muy competitivas ¿verdad? como lo has dicho y tengo ya se aguanta en verano ¿verdad? tengo dos manitas levantadas pero no sé si quieres responder a esta lo que quisiera es que veamos las gramíneas con otros ojos ¿verdad? con ojos de más bien de agradecimiento por el trabajo que logran hacer y si las logramos manejar son una excelente opción en leguminosas hay varias que podrían aguantar cierto grado de sequía lo que uno busca y ahí es donde vamos a trabajar un poco también el tema del biocarbono es tratar de alargar el tiempo que el agua se retiene en el suelo para que nos llegue digamos a febrero en 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 el valle central por ejemplo ¿verdad? que nos dure a febrero a marzo y después ya si la población baja mucho en abril ya para mayo y junio el efecto sería menor ok de acuerdo tengo dos manos levantadas una de Juan adelante Juan buenas tardes yo tengo una consulta en relación con con el cultivo de piña en el cultivo de piña para para la renovación hay algunas empresas que que entierran los rastrojos ¿qué pasa con con el carbono realizando ese proceso? y también te quería hacer otra segunda pregunta de cuáles coberturas pueden utilizarse en los caminos y en los drenajes de los en el cultivo de piña muchas gracias todo proceso de descomposición que se dé dentro del suelo ¿verdad? como las raíces que al final se van a descomponer dentro del suelo logran porcentajes de captura mayores tal vez la la mayor dificultad en la piña es que bueno depende de la profundidad que se entierre recuerdo que en Pindeco en algunas tenían estos tractores casi de metro y medio o más altos inclusive que yo que enterraban a mucha profundidad probablemente eso se descomponga muy lentamente y se queda en el suelo lo lo que se descompone a 20 centímetros y que después lo estás arando para volver a sembrar ese carbono su mayoría se va a respirar y no va a servir para el secuestro con piña la dificultad son las semillas ¿verdad? en las coberturas y eso nos pone un reto pero es más un reto de manejo si yo pudiera mantener la cobertura de caminos de nuevo yo recomendaría gramíneas en ese caso pero estar seguro de que manejo y evito floración podría proteger los caminos ¿verdad? y no tener el riesgo de que se vayan semillas en la corona otras coberturas como el manisillo uno como preguntaba la otra chica no aguanta bien el verano y no aguanta tampoco también el pisoteo entonces en ese sentido la gramínea es más fuerte de acuerdo gracias tenía la mano levantada Alan Mata Quiroz también adelante Alan gracias buenas tardes ¿me escuchan bien? sí, correcto adelante qué gusto como siempre soy Alan hola Alan ¿cómo estás? sí, qué gusto bien, gracias bueno, mi pregunta es relacionada con la que hizo Juan anteriormente estaba pensando en la en el molch en un cacao tal donde se maneja o donde se conserva la hojarasca los rostos de poda si comparamos la eficiencia de incorporación de carbono de eso con una cobertura que podría ser más eficiente pero bueno ya eso respondí un poco en la pregunta anterior y otra pregunta tal vez rápida si hay alguna forma práctica de medir el efecto que tiene una cobertura en la competencia por nutrientes como el cultivo principal de cuándo esa cobertura más bien va a ser beneficiosa o hasta qué punto va a empezar más bien a ser competencia sí Alan la primera parte claro ¿verdad? cuando yo tengo un cultivo tan denso como el cacao o a veces el cafetal y si uno tiene árboles de sombra como es muy común no tenés una cobertura ¿verdad? no crece normalmente son muy pocas las que resisten si hay esa densidad de sombra entonces tenés los beneficios del aporte de la materia orgánica tenés la vida en el suelo muy activa porque hay un mantillo denso ¿verdad? con la hojasca del cacao y de los árboles pero no tenés ese aporte digamos a veces a 10 a 15 a 20 centímetros de profundidad de carbono materiales densos el contenido de lignina que tiene la hoja como en el caso de de la hoja de cacao y bueno y los polifenoles hacen que su tasa de descomposición sea mucho más lenta esto este tipo de hoja permite un mayor secuestro de carbono que una hoja digamos muy lábil como la hoja de porón ¿verdad? que cae y se descompone entonces esa la hoja de porón la mayoría se va a ir en CO2 en cambio una hoja de cacao parte una mayor parte de su proceso de descomposición si se va a quedar en el suelo pero nunca es como una raíz antes creíamos que el humus en el suelo se hacía solo a partir de moléculas grandes fenólicas de esas hojas o de los troncos y ahora se ha visto que no que por el contrario los exodados radicales con moléculas pequeñas logran hacer humus mucho más estable en el suelo eso ha sido un cambio en lo que entendíamos para construir materia orgánica y tu segunda pregunta se me fue Alan hasta que punto una cobertura puede ser competencia es una pregunta buenísima y creo que tenemos que trabajarla mejor que no la hemos trabajado suficiente se usa la regla del 20% verdad para hortalizas cuando hay una cobertura del 20% del área ya se aplica esa es como se aplica el herbicida esa es la recomendación pero no hemos trabajado mi visión es que por ejemplo la cobertura retiene los nutrientes por más tiempo entonces si yo la corto me deposita me retiene la pérdida del fertilizante yo no lo he trabajado lo he conversado con mis colegas en la U es un tema que queremos trabajar pero no hemos trabajado muchas gracias tenemos a Filipe gracias adelante Filipe si buenas tardes a todos y todas me oyen si correcto ok bueno nada más que un poco de los comentarios que había sobre cobertura que aguanta el verano eso no es bueno no es una gramínea y tal vez no se no se considera como cobertura pero por ejemplo el frijol de palo es una planta que aguanta muchísimo el verano que tiene un enraizamiento súper profundo y además que fija nitrógeno entonces que ahí uno podía pensar lo que se podía utilizar como cultivo intercalado porque nos ayudaría en muchas cosas en aportar nitrógeno en la estructura del suelo en un suelo compactado nos ayuda a descompactarlo o airearlo entonces bueno eso es lo que quería decir en cuanto hay también que el frijol de palo se puede podar entonces uno lo puede mantener podado de tal manera que no crezca demasiado y como hemos visto con Gabriela el hecho de podarlo aumentó la producción de exudados y de raíces entonces bueno eso sería una cosa otra cosa que quería comentar esta foto que vimos de este cafetal renovado muy grande en una pendiente muy fuerte ahí bueno si uno dice a un caficultor que un cafetal recién renovado con plantitas pequeñas que deje crecer la maleza bueno cualquiera se asusta y con razón una forma de manejar eso también es de controlar la maleza puede ser con herbicida pero de forma alterna o sea que uno aplica herbicida en una calle digamos una calle entre medio una calle la voy a herbizar la otra calle la voy a dejar con maleza de esta forma se reduce muchísimo la competencia bueno por lo menos la competencia con luz porque siempre por lo menos la planta va a tener uno de sus lados del lado donde no hay herbicida donde no hay malezas perdón y entonces no hay hay muy poca competencia por luz entonces uno hace de esta forma o sea que voy a aplicar herbicida en una calle la siguiente la dejo y en la próxima aplicación pues voy a aplicar el herbicida donde no lo había aplicado porque ya me crecen demasiado las malezas y entre tanto pues en la calle y herbizada me habrán crecido un poquito la cobertura eso tanto en los exudados y en la fijación de carbón porque la cobertura tiene que mantenerse lo más posible la persistencia de la planta en el suelo eso es lo que hace que me va a fijar más nitrógeno pero nos va a ayudar un porque voy a tener un montón de barreras de cobertura que me va a frenar el agua y retener el agua y el suelo y también el otro comentario sobre bueno hasta dónde compiten las coberturas o las malezas es que siempre se han visto las plantas que no son el cultivo como competentes porque competición porque bueno es cierto que van a absorber una parte de los nutrientes una parte del abono pero hay que ver que si no hay cobertura una gran parte del abono se va a perder por la exiliación o sea se va a profundizar en el suelo y se pierde y más bien contamina el manto acuífero lo que hace la cobertura es que va a capturar este este fertilizante entonces tal vez si le va a quitar un poquito al cultivo en ese momento pero cuando voy a chapearlo o bueno incluso hierbizarlo cuando se muera esa planta va a devolver este este fertilizante digamos estos nutrientes que absorbió entonces yo prefiero ver las coberturas y las malezas no como competencia sino más bien vealo como una una cuenta de ahogo o sea que ellas van a capturar estos nutrientes por un tiempo durante un tiempo no los el cultivo principal no lo podrá utilizar pero al momento de cortar esta cobertura o hierbizarla o chapearla voy a devolver estos nutrientes que de otra manera se habrían perdido entonces por eso hay que tener otro ojo sobre las las malezas o las coberturas siempre y cuando uno sepa manejarla y eso no hay recetas milagrosas sino que cada productor tiene que ver aprender y se va a equivocar pero después de un rato estoy seguro que todo el mundo sabrá cómo manejar de la mejor manera sus coberturas o lo que mal llamamos las las malezas eso era lo que quería añadir muchas gracias Felipe entonces en este momento lo que haríamos es que le damos la palabra al compañero Santiago Arrieta de Fundecuperación vamos a ver un video que él nos va a mostrar posteriormente al video vamos a tomar una fotografía de todos los que estamos acá para que no se nos vayan vamos a hacer un receso y posteriormente venimos con otra de las charlas de Gabriela y Biocarbon que va a durar alrededor de 30 minutos para que vayan tomando en cuenta el tiempo y que no se nos vaya 30 minutos tal vez con todo y cierre de la charla entonces adelante Santiago perfecto muchísimas gracias Hugo y Gabriela y bueno los aportes de los compañeros también de verdad que realmente uno aprende muchísimo y bueno voy a comentarles un poco sobre la iniciativa de Fundecuperación nosotros estamos detrás de este proyecto verdad y tratamos de impulsar todas las medidas de adaptación al cambio climático no solamente desde el punto tal vez de ganadería que hemos estado ahí más más fuertes también desde el punto de vista de la agricultura y todo el tema de conservación de suelos entonces les voy a compartir un video con ánimos de generar tal vez como interés y mostrar que a pesar de que existen verdad estas medidas y hay que implementarlas tenemos que ver de qué manera se implementan se necesitan opciones está comprobado que no no hay recursos verdad uno quisiera que existiesen recursos para implementar estas medidas y poder donarle a la mayor cantidad de gente para cumplir con los indicadores ahora recientemente tuvimos una actividad en donde se vio el avance del país con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible y bueno tenemos bastante camino que recorrer entonces la idea es un poco mostrar esto que existen opciones sobre todo para la gente que trabaja la tierra y este bueno sin más voy a compartirles el video agricultura proclima es un producto de crédito de funde cooperación que forma parte del programa crédito a su medida está dirigido a personas productoras agricultoras de todo el país con actividades individuales o asociadas en micro y pequeñas empresas que requieran financiamiento para la apertura mejora y especialización de su finca agrícola así como la implementación de prácticas especializadas que les permitan mejorar los rendimientos y solventar las condiciones climáticas las medidas que se pueden financiar son abonos orgánicos agricultura de conservación banco de semillas barreras rompevientos deshidratadores solares invernaderos reservorios de agua riego eficiente sistema silboagrícola terrazas agrícolas zanjas bordo semillas mejoradas y entre otras más los créditos van desde los 500 mil colones hasta los 15 millones de colones este crédito acepta garantía prendaria hipotecaria fiduciaria aval del fideímas y aval del programa adaptados el plazo dependerá del tipo de la inversión y la capacidad de pago de cada cliente siendo el máximo de plazo 60 meses agricultura proclima es sin duda una excelente alternativa para todas las personas productores y productoras de toda costa rica es para nosotros un honor trabajar con todas estas iniciativas que tienen que ver con adaptación a cambio climático para mejorar sus fincas les invitamos a conocer mucho más de esta iniciativa en nuestra página web www.funddecooperacion.org y en nuestras redes sociales como Fund de Cooperación para el Desarrollo Sostenible bueno esa es básicamente mi intervención si ustedes quisieran conocer un poco más de lo que hace la fundación y conversar un poco más sobre estas opciones yo les voy a volver a poner aquí mi información en el chat y pueden escribirme con toda confianza al número que van a ver ahí y también al correo estamos disponibles entonces agradecer más bien por el espacio Gabriela cuando usted guste si está preparada en este momento podemos iniciar cuando usted guste ok si aquí estoy ok adelante el positivismo de Laura que vamos a salir de esta pandemia un día de estos bueno me encantaría a mí también conocerlos y sobre todo conversar entonces ahora vamos a hablar de estamos buscando cómo secuestrar carbono en el suelo y vimos que las plantas eran nuestras aliadas y hay otra posibilidad de secuestrar carbono en el suelo en el secuestro de carbono hay algo muy importante que es que el carbono permanezca por mucho tiempo y para eso si el carbono es digamos el porque las hojas del mantillo cuando caen no se convierten en carbono estable por muchos años porque los microorganismos les encanta y se la va a comer perdón un minuto pero hay una forma de carbono que es el carbono que todos conocemos el carbono que usamos como fuente de energía que es carbono pero es una forma muy estable muy muy estable del carbono que quiere decir los microorganismos de este carbono no les gustaría comerse y se podría poner en el suelo enterrarlo y almacenar carbono en el suelo literalmente ¿verdad? ¿cómo fue que salió esta idea de enterrar carbono en el suelo? en realidad fue una casualidad este señor como varios antes que él pero este es un se llama Winsombro es un edafólogo viajando en un barco en la Amazonía empezó a ver que el suelo típico de la Amazonía que es muy lavado por muchísimos años entonces ha perdido muchos de sus nutrientes y ha quedado totalmente amarillo o anaranjado de pronto él iba navegando aquí por el río y se veían parches de suelo negro entonces él empezó a investigarlos ¿verdad? y se encontró como se ve aquí abajo que estaban llenos de alfarería ¿verdad? parecía vestigio de poblaciones indígenas fue lo que pareció luego en unos videos que hizo la BBC de Huertas del Mundo visitaron poblaciones indígenas en la Amazonía y viendo cómo producían sus alimentos que en algunos casos hay ¿verdad? agricultura y producción ellos cocinaban mezclaban el carbón y las cenizas con restos frescos de vegetación y ese es el abono que usan entonces se dieron cuenta que estas poblaciones indígenas que habitaron aquí alrededor del Amazonas hicieron esa práctica por muchísimos años y fueron cambiando su suelo por eso decimos que este es un suelo hecho por el hombre ¿verdad? un antrozol un suelo al que yo le fui poniendo carbono a través de muchísimos años tal vez con restos de pescado que eran altos en calcio y en fósforo y entonces fui modificando los suelos rojos en suelos muy ricos y se fueron algunos profesores a hacer investigación en esos este es un estudiante de doctorado lehman y y claro la producción en este suelo rojo era mucho menor que en estos suelos negros entonces ¿qué es lo que está pasando ahí? eso es lo que se ha llamado la adición de biocarbono agregar el carbón al suelo para mejorar el suelo y para almacenar carbono de largo plazo ¿cómo funciona esto que el carbono en el suelo claro que no es en los pedazos sino que eso se muele fino y se agrega el suelo y cómo es que funciona para mejorar hay dos formas en que ahora lo llamamos biocarbono porque es un carbón producido para mejorar el suelo no es producido para cocinar es para mejorar el suelo y cómo es que funciona mejorando el suelo es hay una parte física perdón hay una parte química que regula que regula pH pero hay una parte física que es simplemente funcionan como oasis pienso lo veo yo pero dentro de ese suelo rojo la estructura del biocarbono que esta estructura va a variar según la materia prima y las temperaturas a las que yo lo haga hace que las bacterias los nutrientes se queden depositados en estas micropartículas y queden retenidos entonces cuando empieza a llover y llover y llover ya no se lavan tan fácilmente como antes sino que quedan depositados dentro de estos microporos que al final resultan un montón en el suelo entonces como vemos aquí se empieza a acumular materia orgánica en esos microporos y si yo tengo materia orgánica yo voy a tener bacterias y hongos que van a ir a buscarla para comerla ellos van a morir en ese microporo y entonces la materia orgánica va aumentando tienen un efecto de aumentar el impacto usted pone una partícula pequeña de carbono y cuando se da cuenta a través de los años cada vez tiene más y más suelo negro alrededor y las raíces claro van a ir a buscar en esos microporos a ver dónde pueden coger los nutrientes entonces al final hay una mejora en la producción en estos microporos además se retiene el agua entonces mejora la retención de agua del suelo mejora la nutrición y el pH del suelo se ha visto hay un hay un video que no no tengo aquí el tesoro dorado de la Amazonía que al final es el biocarbon que los agricultores que en la Amazonía que tienen de este suelo negro lo venden y entonces el periodista le dice pero cómo va a vender usted ese suelo negro tan valioso aquí y el agricultor le dice es que se hace más yo lo dejo y en unos años vengo y tengo más suelo negro eso entonces hizo a los investigadores lo que estábamos hablando empezar a estudiar y esta partícula de carbono que está aquí en el suelo con a través del tiempo empieza a convertir el suelo alrededor de ella en suelo negro y entonces es un efecto lo que decimos como verdad son como puntos para empezar una transformación del suelo a través de los años aquí estamos aplicándolo en cacao esta fue una en el CATI cuando estaba trabajando en el CATI hicimos varias tesis aplicando el biocarbon es carbón verdad y es como partícula de carbón se puede depositar en los pulmones y puede resultar que puede afectar la salud entonces el biocarbon es una estrategia que se está investigando y evaluando para secuestrar carbono en el suelo y para mejorar los suelos pero que se tiene que moler y aplicar con mucho cuidado hicimos algunos ensayos para con producción de pepino con biocarbon se evaluaron diferentes tratamientos pero este es el tratamiento que nos dio mejor que fue gallinaza con biocarbon nunca nos resultó aquí está la B este es el biocarbon solo nunca nos resultó muy bien la aplicación de solo biocarbon funcionaba mejor si va con una fuente de nitrógeno verdad porque es una fuente muy alta de carbono que aunque los microorganismos no se la van a comer si hay algunas partes en las digamos afuera del biocarbon que si pueden comerse y el nitrógeno entonces les ayuda mucho para tener un buen balance entre carbono y nitrógeno pero en general tuvimos muy buenos resultados en suelos pobres no nos dio buenos resultados en suelos muy buenos verdad suelos ambisoles con mucha materia orgánica buenos suelos volcánicos con mucha materia orgánica o inclusive montamos ensayos en palma aceitera en puerto jiménez y en la península de osa y en las partes bajas donde están los suelos más ricos ahí tampoco nos dio resultados pero nos dio buenos resultados en los suelos rojos en los ultisoles de las montañas donde aquí está el biocarbon por ejemplo verdad y entonces nos daba en general fue una evaluación de tres años en palma aceitera lo pusimos al fondo en el trasplante y nos dio buenos resultados cómo se produce el biocarbon hay muchos hornos ahora que uno puede verlos en internet estos fueron los que usamos en puerto jiménez todos hornos hechizos verdad entonces se usa la materia prima en este caso eran las tablas de melina o cualquier tronco viejo ahí tratamos de trabajar con los acerraderos para usar los cortes de la madera lo que ellos dejan se enciende con la madera como combustible pero aquí arriba se pone madera que se va a procesar con muy poquito oxígeno o casi sin oxígeno para producir menos ceniza y más biocarbono para mejorar la eficiencia del biocarbono no sé por qué deja ahí podemos ver si no hace clic así estos son unos hornos en el centro de investigación en contaminación ambiental en la UCR estamos investigando con biocarbono entonces lo que se hace son dos estañones uno dentro del otro se pone se enciende se inicia la combustión aquí abajo con leña y aquí se produce el biocarbono en ausencia de oxígeno un estudiante de Katia también trabajó en Nicaragua en producir estufas ¿verdad? donde esta la estufa tenía un cuadrado en el centro donde se ponía la leña para producir el biocarbono y aquí afuera en las esquinas se ponía la leña para iniciar el proceso de combustión entonces este biocarbono en esta zona los suelos son muy arenosos en la zona de León en Nicaragua y el biocarbono significó una diferencia en retención de agua Carolina Villagra del TEC hizo su doctorado exactamente evaluando el efecto del biocarbono para retener agua en suelos arenosos entonces repito ha dado muy buenos resultados en suelos arenosos y en suelos ácidos no tanto efecto en suelos arcillosos este es otro proyecto que usó estufas en la zona de talamanca y zambito en la parte de abajo de nuevo está la leña para producir el carbón y entonces se da la cocción y además se produce biocarbono o se puede hacer en carbonera tradicional perfectamente el carbón que usamos en las carboneras que ya conocemos se ha trabajado las temperaturas pero la carbonera sí la temperatura para aumentar la capacidad de intercambio de cationes la capacidad de retener nutrientes y agua es entre 450 y 550 grados celsius entonces si yo en la carbonera puedo llegar llegar a esas temperaturas y se ha visto que sí el problema que tiene la carbonera es que la temperatura no es homogénea en toda la carbonera verdad habrá tal vez algunas partes a 200 y otras a 450 entonces el biocarbono no va a ser todo de la misma calidad pero perfectamente puede funcionar también y esa es la presentación en este momento estamos investigando dosis en general lo importante es que uno puede ir aplicando un poquito y otro poquito el otro año y se va viendo que entonces va mejorando a través del tiempo si quiero ver impactos muy rápido puede ser en dosis de 10 toneladas por hectárea pero hasta cuesta aplicarlo como es tan liviano entonces es mejor ir en dosis e ir aumentando con el tiempo y eso sería la parte de biocarbono no sé si tienen alguna pregunta nos estaban preguntando ahí que si biocarbono es lo mismo que biochar si en inglés le dicen biochar y en español le decimos biocarbono y también nos preguntan que cómo afecta la aplicación de biocarbono a la microbiología del suelo le favorece lo que hemos visto nosotros siempre hacemos pruebas de que no sea tóxico verdad digamos uno saca las tandas de biocarbono y una cosa que hacemos es poner a germinar semillas y lo otro es se hace una prueba con lombrices para ver si las lombrices si usted usa concentraciones muy muy altas si a la lombriz verdad lo que hacemos es poner el suelo con biocarbono y el suelo sin biocarbono y ponemos comida en el suelo con biocarbono si digamos cuando hemos evaluado dosis de 50 100 toneladas por hectárea la lombriz aunque ahí esté la comida no entra y hemos hecho pruebas con organismos de suelo también en el zika y favorece la actividad microbiana porque retiene agua y retiene nutrientes más bien mejora el ph de acuerdo entendido yo tengo una pregunta gariela el biocarbono como lo dijiste se puede mezclar con otros materias o abonos orgánicos y este y también abonos químicos también verdad y se puede aplicar en la superficie o también se podría aplicar incorporándolo y tendría un mejor efecto o como sería es mucho mejor incorporar por un lado si hay pendiente y es tan liviano se lava facilísimo verdad gracias 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 primero que se llevaría el aguacero inclusive en zona pendiente tiende como a subir en el suelo entonces es mucho mejor incorporado lo que pasa es que por ejemplo el ejemplo del cacao verdad que está mucho más allá uno no quiere dañar las raíces del cacao entonces se ponía arriba se le ponía mantillo con un rastrillo se incorporaba un poco anda un zancudo hace rato que me está comiendo pero si si se pudiera mejor ponerlo en el fondo del hueco antes de sembrar sería lo ideal nos pregunta Laura que cómo atrapa el biocarbono el carbono y y también este tenemos a Filip que levantó la mano ok él es carbono verdad el secuestro de carbono es que agarras el carbono en sí y lo pones en el suelo ahora tiene un efecto catalizador para producir y almacenar materia orgánica en el suelo simplemente por su estructura física ese efecto de tantos tanta superficie específica que tiene el biocarbono hace que atrape hay formas de cargar inclusive estudiantes nuestros por ejemplo le ponían yogur al biocarbono antes de aplicarlo al suelo y es increíble lo que crece la población de microorganismos en el biocarbono es enorme y entonces lo aplicaban en composteras por ejemplo biocarbono con microorganismos que usted les puso yogur o les puede poner MM o los productores orgánicos hace tiempo que le ponen carbón al bocachi verdad y esta es una forma de bueno manejan olores en las composteras y además retienen nutrientes verdad el bocachi se hace con la gallinaza y el biocarbono ayuda a retener ese nitrógeno porque tiene muchos puntos de carga expuestos y uno puede aumentárselos también pero pero es un retenedor de agua y de nutrientes y hasta microorganismos muchas gracias y tenemos a Filip que levanta la mano adelante Filip si es para volver a la pregunta sobre coberturas para zona seca entonces me acordé de un pasto que utilizan mucho en el tropiceco de Nicaragua Honduras Guatemala se llama el pasto gamba el nombre científico es andropogón guayanus entonces bueno eso sí es un es un sacate que crece bastante alto dices de hasta tres metros de profundidad aguanta cinco meses de verano total y se puede sembrar hasta mil metros sobre el nivel del mar entonces digamos que para zona seca es también una alternativa nada más que bueno que hay que saber manejarlo porque sí es un un sacate bastante grande bastante alto pero bueno para cualquiera busca ahí pueden googlear pasto gamba y ahí tendrán toda la información de acuerdo philip muchas gracias alguna otra consulta que tengan si no cerramos la charla acá con con laura quien nos va a hacer el cierre adelante laura muchas gracias bueno agradecerle a gaby a philip y a todos los participantes por sus intervenciones creo que es la manera como día a día podemos construir nuevo conocimiento a través de este intercambio no quiero cerrar sin motivarlos e invitarlos a las próximas dos charlas que cerrarían todo este ciclo hoy en la primera la segunda va a ser la semana entrante de hoy en ocho el martes siete igual a las dos y media de la tarde los temas complementarios que vamos a ver es materia orgánica compost siempre dentro de esta línea como el suelo de cara al cambio climático y la tercera va a ser el martes catorce de septiembre donde vamos a ver entonces cuáles son aquellas medidas para conservar entonces ese carbono que hemos venido atrapando como disminuir erosión por ejemplo como una de estas medidas les invitamos ojalá que ustedes los mismos que participaron hoy porque esto es un ciclo un ciclo de charlas que todas juntas se relacionan y nos ayudan entonces a hacer lo que llamamos la agricultura verdad del del carbono inviten a más productores a más amigos a más técnicos solo así aprendiendo y aplicando lo que estamos aprendiendo es que podemos llegar más largo Gaby creo que querías decir algo si quería con este taller estaba especialmente direccionado para productores de Atenas verdad la virtualidad nos permite que participen personas de todo el país pero habíamos hecho un grupo de whatsapp de productores de Atenas y sería muy valioso si ellos nos pueden compartir fotos de sus fincas de las coberturas que les gustan o las que no les gustan verdad como como que compartiéramos conocimiento sobre sobre coberturas para para no sé para café para cítricos para aguacate en la zona de Atenas y entre todos aprendiéramos y ahí está como punto focal en Atenas nuestra compañera Ana Lucía Aureña que de paso le damos una gran felicitación porque cumple años mañana entonces a nivel virtual si quieren encendamos nuestros micrófonos y le damos un aplauso a Anita por su cumpleaños de mañana están de acuerdo encendamos nuestros micrófonos un aplauso a Ana Lucía que cumple años mañana felicitaciones felicidades por el cumpleaños muchísimas gracias no se ven los colores muchas gracias un abrazo para todos igual muchas felicidades Anita a través de Ana entonces podemos ir capturando todas esas fotos o videos que nos quieran compartir estamos en un proceso de aprender y de seguir compartiendo entonces si Dios lo permite nos vemos de hoy en ocho a la misma hora por el mismo canal esta charla y todas las otras van a están siendo grabadas se van a colocar en el canal de YouTube de la plataforma vamos a platicar les queda ustedes la pueden compartir la pueden volver a ver de eso se trata esta riqueza si tratamos de hacerlo presencial que yo tengo fe que en algún momento podamos hacerlo pero si nos quedamos esperando esa presencialidad ya no hacemos nada entonces aprovechemos las herramientas que la tecnología nos facilita pues para seguir aprendiendo muchísimas gracias que terminen de pasarla bien buenas tardes gracias buenas tardes muchas gracias gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias gracias gusto de verte Alan nos vemos la próxima semana gracias